Cancelación de su permiso de permanencia temporal. Si a usted se le otorgó el permiso de permanencia temporal en Estados Unidos, su permiso se cancelará automáticamente si sale de Estados Unidos sin obtener una autorización adelantada de viaje o su periodo de permiso de permanencia temporal caduca. DHS también puede decidir, a discreción propia, cancelar su permiso de permanencia temporal por otras razones, como violar cualquier ley de Estados Unidos. Se espera que las personas que tienen un permiso de permanencia temporal vencido salgan del país por su propia voluntad. Las personas que están en Estados Unidos que se encuentren después de que se haya cancelado su permiso de permanencia temporal por lo general serán colocadas en procesos de remoción. Gracias por ver el video.